...dado vital y servo a Yan Xin, aquí hay dos peleas, Alexei Nemov y Xiaxuan Li por un lado y Servo y Yan Xin por otro, Nemov y Xiaxuan Li por el oro, Servo y Shen por el bronce Jin Jinzan, el tercero de los chinos en liza, el último hombre en salir en paralelas Muy bien, sí señor, se puede estar contento con el ejercicio que ha hecho Qué mejor manera de debutar en un alto nivel como lo está haciendo este hombre pero los chinos son así de arriesgados, normalmente todos los países lo que hacen es ir sacando gimnastas en europeos Copa del Mundo, Copa de Europa, en fin, en torneos de mucho nivel pero no del nivel de los Juegos Olímpicos para que vayan habituándose a la competición de este tipo con la presión que se sufre Los jueces también vayan conociéndoles y vayan ya determinando qué es lo que se puede esperar de cada uno de ellos Pero los chinos, como son así, pues han cogido y salvo Xiaxuan Li han sacado prácticamente de los siete gimnastas que han traído, salvo dos son debutantes Termina aquí la quinta rotación con Nemoz en primera posición, Xiaxuan Li segundo, Vitaly Servo en tercera posición